El Club Deportivo Guadalajara ya llegó a la capital rojiblanca y fue bien recibido por su afición con ausencia de algunos barristas que ya se habían manifestado en contra de los resultados y habían advertido que no estarían presentes, pero bueno, la afición nunca deja solo al rebaño sagrado en la capital rojiblanca que enfrenta su partido contra los Pumas este domingo y que no contará con tres elementos. Vamos a platicar también un poquito de nuestro equipo femenil y del mensaje que dio a Mauri Vergara. De todo esto y más, Chiva Hermanos, platicaremos en este video de La Nación Chiva. Saludos Chiva Hermanos, bienvenidos a La Nación Chiva, de verdad gracias por seguir con nosotros. Ya llegamos a los 100 mil suscriptores, de verdad nos da mucho gusto y de verdad les agradecemos porque esto es gracias al apoyo de todos ustedes. Más adelante diremos cómo llevarse los premios que tenemos. Pues bueno, si no son parte de La Nación Chiva, no se les olvide darle clic al botón de suscribirse. También no se les olvide activar la campanita de las notificaciones para que se enteren en todo momento de la información del Club Deportivo Guadalajara. Y también no olviden, muy importante, dejar su like. Bueno, arranquemos con la información del día de hoy porque hay varias cosas que comentar. Ya se nos hizo un poquito tarde, pero pues bueno, estábamos esperando a que el equipo llegara a la Ciudad de México. Pues bueno, mencionábamos que pues alguna de las barras, la insurgencia prácticamente se reveló y manifestó su disgusto por los resultados del equipo. Y pues bueno, de alguna manera advirtieron o avisaron, como lo quieran interpretar. Dijeron, no vamos a presentarnos en el aeropuerto a dar esta tradicional bienvenida porque estamos inconformes con los resultados del equipo. Me parece que están en todo su derecho, así como están en todo su derecho los que siguen aplaudiendo y alentando en cada partido. Yo sé de verdad para los que... Hay gente que está muy en contra de las barras, por la violencia que a veces ahí se presenta. Pero hay otra cara que a veces uno no ve y es la inversión que se hace. Estar viajando cada semana a los estadios, no solo a Lacron, sino a diferentes estadios por toda la República Mexicana, créanme, es una inversión importante. Y a veces ellos la hacen y en verdad pues entiendo este sentimiento cuando invierten y los resultados del equipo no se dan. Entonces, pues bueno, publicaron esta carta, este comunicado, que no lo voy a leer, pero pues bueno, gracias a la tecnología, ustedes le pueden poner pausa y lo pueden leer de manera íntegra. En general, pues hablan de este descontento y pues dijeron, no vamos a recibir al equipo. Pero, pues bueno, la afición nunca le falla a su equipo y pues ahí estuvieron presentes, cierto, quizá no tan numerosos y no tan escandalosos como la barra, ¿no? Quizá no con esa alegría, sin trompetas, sin tambores, pero llegaron, como siempre, los aficionados capitalinos llegaron a recibir al equipo rojiblanco y ahí entregaron los jugadores, por supuesto, algunas firmas, fotografías. Veíamos a Bucetich también en algunos videos y pues me parece, me parece que bien, ¿no? Por estos aficionados. Repito, respeto el sentir de la barra y también respeto a los aficionados que deciden ir y recibir también al equipo. Me parece que los dos puntos de vista son respetables. Bueno, hablando justamente de este asunto del viaje del equipo a la capital rojiblanca, pues sabemos es para enfrentar a los Pumas y desafortunadamente tenemos tres ausencias, sí, ya sabíamos la obvia desde cuando de Alexis Vega, se había mencionado también lo de Toño Rodríguez, que no se recuperó para este encuentro, bueno, seguirá Gudiño y se ha sumado Ángel Saldívar. Desafortunadamente, el Chelo presenta por ahí un problema en una de sus piernas y han dado el parte médico donde informan, bueno, informaban ya, que no hacía el viaje a la capital rojiblanca. ¿Son bajas sensibles o no? Me parece que la de Alexis Vega no hay duda, por supuesto. La de Toño Rodríguez, muchos ya pedíamos desde antes de su lesión que estuviera Gudiño, me parece que tampoco es una baja sensible. Y la del Chelo Saldívar me parece que es un tanto debatible, ¿no? Porque si bien es cierto que no es un jugador que esté pesando, pues también hay que mencionar que es el jugador que en este momento tiene más anotaciones en el club. Tiene tres goles, habrá quien diga que es dos. No son de peralty, como quiera, me parece que ahí están los goles, pero desafortunadamente, pues no se podrá contar con él. Bueno, creo que se puede suplir de buena manera. Esta es la lista de convocados, los jugadores que viajaron a la capital rojiblanca. Ahorita platicamos el tema de la delantera. Bueno, como porteros ya decíamos, estará Raúl Budiño como titular. Va el Huacho Jiménez a la banca. Los defensas que viajaron son el Chapito Sánchez, el Pollo Briseño, Mier, el Pocho Ponce, Olivas, Mayorga y el Tiva Sepúlveda. Los medios, Jesús Molina, el Checo Flores, Lalo Torres, el Chino Huerta, el Chicote Calderón y Jesús Angulo. Y como delanteros, el Conejito Brizuela, va a Peralta, Antuna, Godínez, Ronaldo Cisneros, que ya tiene semanas entrenando con el primer equipo, no ha estado con el Tapatío, pues también hizo el viaje. Y Carlos Cisneros, estos son los jugadores convocados. Yo creo que podría ser una oportunidad para Godínez o quizá metan Antuna desde inicio. Mañana en la previa a las 4 de la tarde, no se pierda nuestro video en vivo y ahí estaremos dando todos los detalles, los pormenores, el posible 11 y en ese lapso, por supuesto, daremos a conocer el 11 oficial. Pero esto será el día de mañana en nuestro video en vivo a partir de las 4 de la tarde. Bueno, platiquemos ahora también del mensaje que dio a Mauri Vergara, que por cierto tiene evento este fin de semana, aprovechando que las chivas juegan de visita, tiene evento en el Estadio Akron. En general se dedicó a hablar del Grupo Omnilife. Aquí les dejo el video para que vean lo que platicó. Hoy es el aniversario número 30 de Omnilife. Y, híjoles, a veces me faltan palabras para describir lo que estoy sintiendo. Primero que nada, quiero felicitarlos. Ustedes son parte de este aniversario, ustedes son parte de esta celebración. Y el día de hoy arrancamos con nuestro programa oficial aquí en el Estadio Akron, con un programa muy, pero muy especial, como lo venimos esperando desde hace años, con un programa completo que diseñamos especialmente para ustedes. Va a haber lanzamientos, va a haber sorpresas, va a haber muchísimo, muchísimo. Así es que prepárense porque arrancamos. Felicidades. Bueno, eso es lo que dice Amaury Vergara, obviamente enfocado nada más a Grupo Omnilife. Les decía, este evento se va a realizar en el Estadio. Y vamos a platicar mañana, en el video del día de mañana, en el en vivo, un poco de estos temas de Amaury Vergara. Bueno, hablemos ahora de nuestro equipo femenil, porque hay convocatoria también a la Sub-20 que se dio a conocer el día de ayer, pero no tuvimos video. Y me da mucho gusto por estas chavas, estas chicas todavía. Ned Vásquez, Karole Bernal y también Isabela Gutiérrez, que son convocadas a nuestra selección nacional Sub-20. Me da mucho gusto porque son jugadoras que no son titulares en nuestro primer equipo. Y aún así, cada que les da la oportunidad del Chore Mejía, me parece que entran al terreno de juego y muestran buenas cosas. Tanto que Maribel Domínguez las ha llamado a esta selección Sub-20, que va a tener una pequeña gira por los países bajo mucha experiencia. Pueden ganar estas chicas, así que mucho, mucho gusto, muchas felicidades. En verdad, más que merecida su convocatoria. Bueno, Chivermanos, antes de despedirnos, recordarles, que mañana tenemos a nuestro equipo varonil y femenil. Afortunadamente, mañana juegan. A las 5 de la tarde, el Guadalajara visita a los Pumas. Les recuerdo, tenemos video en vivo a las 4 de la tarde. Y después, más tarde, el equipo femenil jugará a las 9 de la noche. De visita también, pero ellas en Torreón. Así que no se pierdan mañana los partidos de nuestro rebaño sagrado. Y nuestro primer video en vivo a las 4 de la tarde. Al concluir el partido, tendremos también post-partido. Bueno, Chivermanos, de momento es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en La Nación Chiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!